Ley de atracción día 17 Enfócate en ganar-ganar La mentalidad ganar-ganar es imprescindible. Ante una situación compleja y ante cualquier duda, habituate a buscar que todo el mundo gane. Busca soluciones que beneficien a todos. Todos somos uno. En realidad no hay separación entre tú y los demás. El universo no hace diferencias, se rige por la unidad. Piensa en los demás y ponte en su piel. Aprovecha cualquier circunstancia de tu vida para sentir desde los valores humanos y vibrar en positivo. Sé un verdadero practicante de la ley de atracción.